Hola 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 a todos mis amigos 7 Expansioners, soy su servidor LandaDelto, les doy la bienvenida a un nuevo video de Umineko Golden Fantasia comentado y traducido al español. En esta ocasión voy a hacer el modo historia de Rosa y Beatrice, quien fue el team ganador de la encuesta pasada de la página. Así que sin más preámbulos, comencemos. La última vez que iba a ser... Si el truco se rompe, la carta se rompe, ¿no? Si se rompe la carta de la casa, luego se rompe la carta de la carta de la carta. ¡Hm, lo que me lo prometo! Si la carta se rompe la carta de la carta de la carta de la carta, ¡Suscríbete a ti! No hay dos monedas, ¿verdad? ¡Suscríbete a ti! 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 ¡No hay 200 millones de yenes! ¡No hay un sueño que no se convierte! Los servidores no pueden ser. ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! Rosa... ¡Es muy peligroso! ¡Suscríbete a ti! Rosa-sama, las armas son peligrosas. Por favor, cálmese. ¡Bien! ¡Suscríbete a ti! ¡El primer movimiento de los Rosas! ¡Suscríbete a ti! ¡Las paredes! ¡Suscríbete a ti! 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 bueno pues tal vez ya lo sepan pero rosa tiene la técnica de cargar el google mágico o sea esto en forma de poder de poder o técnica especial entonces si tienes ya el google cargado y haces el poder la u para adelante pero en vez de presionar un solo botón presionas ambos este poder pero por lo contrario si no tienes el bullet car mágico cargado en el rifle lo que hace es cargarlo y eso te lo puedes utilizar como una especie de edad de cuenta puedes hacer un minicombo de minicombo como otra vez poder y luego otra vez a ver si me salen y y algo así solo que se le fue demasiado Esa técnica se suele utilizar en poder, se suele utilizar mucho en ese estilo. ¡Gracias por ver el video! 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 y y y y y bueno eso estuvo mejor ... Lo siento, ¿no? Si tú eres el canon de hoy, ¿no? ¿No es nada más? ¡Curo! ¡Curoke Majome! ¡Yo... ...y me perdería en esta lugar! ¿Esto es? ¿Quieres que María crezca y deja de jugar con brujas? No puedo dejar que los conozcan a tu esposa. ¡Suscríbete a esa esposa! ¿Puedes seguir con el enemigo de los enemigos? Deja, deja ese objetivo. Honestamente, siento cierta hostilidad contra aquellos a los que te enfrentas. O sea, siente hostilidad hacia ellos. Tiene sus armas muy calculadas contra aquellos a los que te enfrentas. El enemigo, me gusta jugar. Segu мужчины los hará8s. bueno o hacia adelante con uno de los golpes es esta técnica de cargar el de cargar el rifle cuando ya tienes el rifle cargado y haces la misma técnica o hacia adelante con el ataque chico hace esto, cargamos otra vez o hacia adelante con ataque medio hace esto o hacia adelante con ataque fuerte hace esto se tira enfrente, espineado o diagonal y justo arriba también en el aire quieres ya sea cargar y tirar la bala, si en el aire lo haces con el golpe chico lo haces hacia adelante, si lo haces con el golpe medio lo haces diagonal hacia abajo y si lo haces con el golpe fuerte lo haces justamente abajo también si vas a hacer la técnica y dejas presionado el botón no dispara eso es para cuando piensas que vas a fallar o simplemente para engañar al enemigo aprovechó y me estuvo spameando esas técnicas sirven para cierto estilo de spam eso es para que no se vea Jajaja Jajaja Toma Jajaja 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 Perfecto Jajaja En la Próximera Más de la Palma de Top Jajaja Jajaja Ya no se lo has dicho Si no, me gusta más Jajaja Puedes devriar el Maldolido Eso lo que me sorpresa Jajaja 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 ...en el menor de tus problemas. En realidad, la primera vez es la... ...de la compañía del ejército. ¡Eso es! ¡Puedo decirle a mí también a mí también! ¡Oh, no! ¡No puedo ir así! Nosotros también estamos en el oro, ¿no? Lo siento, pero no. Después de todo, también vamos tras el oro. Jajajaja. No hay que enseñarte muy bien. Es verdad. 200 millones de dólares. No me parece que te enseñarte fácilmente. Esa otra técnica, al principio yo pensaba que era como la técnica de dos veces hacia abajo de George. Sí, creo que es como una especie de esquivo, pero hacia atrás. Y cuando la haces con poder, saca el poder del impote de ahora. Ah, demonio. Tengo que tener cuidado porque me va a activar meta. Así es la AI cuando usa George. Cuando ve que tienes menos barras de SP que tú rápidamente te activas meta. Hay igual que con Batman. Ah, demonio. No, entonces hiciste un par de escondänger. Estas cosas bueno. Se puede hacer cosas bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Esa cosa así es. Esa cosa así es. Fue una cosa así. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí. Sí, sí. No, sí. No, sí, sí es así. Fue divertido. Si... Si... Si la abuela se encuentra el oro... Si te lo arreglas para encontrar el oro... ¿Pagarías mi cuenta médica? Si... No te pierdas el oro. Bien... Bien... George... ¿Puedes decirle a tu anterior? Ent... Entendido. Voy a hablar... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... No... 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 He resuelto bastante del acertijo... Solo me falta un poco más... Jajajajaja... Si... 200 millones de dólares... Si... No... 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 De verdad, el arma es muy peligroso. Una mujer maldita, por lo tanto, se puede hacer que el arma sea tan alto. ¡¿Qué es eso?! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 1 2 2 1 Ah, me cortó el combo. No, 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 no. Ah, el ataque de Beato es muy lento para competir contra el spam ya arrecela. Ni siquiera me paré, ya lo estaba agarrando. Oh No 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 y y demonios y No, bueno, no. Ah, no me dejó. Oh, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Ah, la computadora cuando quiere se puede convertir en un peligro con el spam, sobre todo cuando usa el spam! ... ...¿Tienes que te has desobedecido? ¡Vamos, mis mis hermanos de la Sina de la Sina! ¡Vamos a traer a este hombre! ¡Oh! ¡No me lo permiten! ¡Beatrice! ¡Pero, Beatriz! ¡Pero, perdón! ¡No! Ah, es un dandy. Si este arma se ve, ¿de acuerdo? ¡Eso es un peligro! ¡Eso es un enemigo de los demonios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿¡Y qué es?! Nadie saliendo, en un instante. ¿¡¿Qué tal?! ¡Muchas, de casas! ¡Hielo, de fucatando! ¡¡Muchas, deinte! ¡Fuera un poco! ¡Uff! Si, este es un encuentro de las hermanas, ¡hay una de estas hermanas! Relan con el respaldo que el PEWA overOS puede tener. ¡Que me déjame! Ahora que he recibido mi protección divina, no hay forma de que pierdas. Pelea como tú quieras. Gracias. Este arma que dispara balas infinitas es realmente conveniente. Esto es Kiguna. ¿Qué coincidencia? Pensar que Eva también resolvería el epitafio. ¡Esto es tan sorprendido! ¡Rosa también te haría el epitafio! Pero... ¡Esto es tarde! ¡Esto es tan sorprendido! Soy yo quien está sorprendida. ¿También lo resolviste, Rosa? Pero... parece que llegaste un poco tarde. ¡Uf! ¡No puedo creerlo! ¡Nesan me ha vencido! ¿Qué harán? ¿Puedo hacer que se despegue? ¿Qué van a hacer? ¿Lo repartirán en partes iguales como acordaron? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Claro que no se los daré! ¡Rosa, si tan solo te rindieras y murieras! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Cuando tu dinero se despegue, ¿no es lo que viene? ¡No puedo creerlo! ¿Por qué se puede creerlo en el oro? Incluso si pagas esa deuda tuya, no hay manera de que aquel hombre regrese a casa. Si ya has logrado darte cuenta de ello por ti misma, ¿por qué te aferras a conseguir el oro? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Cállate! ¡Tú no sabes cómo me siento! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No pensabas que tú! ¡No puedo creerlo! ¡Noía! Bueno, pero estás cercana. ¡No voy por Rosa! ah 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 me saco el poder en el aire ah ah perfecto vamos con esto queda toma ah me dinero ah ah no no ah 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 ¡Ah, demonios! ¡Span contra spam! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah, demonios! ¡Es完icto! ¡Es perfecto! ¡Cendi mi ganas de poder! ¡Suscríbete y agradezco para que lleguemos a nuestro canal! Me llevo mi parte. Conviértelo en efectivo, y transfíremelo en tres meses. Oh, ya lo he entendido. ¡Puedes romperme un poco! Y ahora... me voy a dar la deuda de ese hombre. Y ahora... Y ahora... Si eres un hombre de un hombre de un colegio, ¿verdad? ¿Puedes romperme un poco? Llevo... No lo sé. No lo sé. Pero... hay que decir solo una cosa. Hay algo que hay. Y así, yo he conseguido hacer un fin de sueño en un final. Así es, ¿verdad? Tú también regresaste a una mujer de una sola. No, no. No, no. ¿Por qué no te has ido a una madre soltera? No te equivocas. Regresaré a ser una madre soltera, con una hija por quien ver. ¡Pero! 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 ¡¿Qué te haces con tu alma? ¡¿Qué te haces con tu alma? ¡¿Qué te haces con tu alma?! Rosa. Has resolvido el epitafio y obtenido el oro. ¿Qué sueño cumplirás con esa vasta suma de dinero? Eres libre de elegir lo que te plazca. ¡Hola, Maria! ¡No te hagas! ¿No te preocupes a otros clientes? No te preocupes, ¿no? ¡Ey, Maria! ¡Deja de juguetear! ¡Molestas a los demás clientes! Ay, me encantan los baños a la la derecha! ¡Es excelente! ¡Ay, me encantan los baños al aire libre! ¡Me encanta el cangrejo y el uchin-de-mar! Se siente como si mi piel rejuveneciera. Y quien sabe, tal vez hay un nuevo amor esperándome. No, definitivamente tú no serás ese amor. Aparte que ser incesto. Deja de hacerme perder el tiempo. Te comeré hasta la muerte. Sí, ya sabemos. Menos con esos personajes. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.